¿Cuál es el lío de las dichosas estatuas que tanto se ha estado comentando en Estados Unidos? Dylan Roof, un joven supremacista blanco, entró armado con banderas confederadas y asesinó a nueve personas, nueve ciudadanos de la raza negra. Este asunto de lo que él estaba reclamando, una guerra racial, abrió viejas heridas de la pasada guerra civil en los Estados Unidos que ocurrió en el siglo XIX, donde el sur enfrentó al norte. Entre muchas razones había el elemento racial, porque el sur eran estados esclavistas. Una vez concluida la guerra, muchos de los veteranos regresaron a sus vidas normales y con el paso del tiempo se conmemoraban los 20 años, los 25 años y comenzaron a hacer estatuas. Muchas de esas personas confederadas ocuparon puestos, se convirtieron en alcaldes, concejales. Sus nietos también crecieron, llegaron a distintas posiciones y como tónica normal, como eran del sur, empezaron a rendirle estos monumentos a los que ellos calificaban como héroes de esa guerra, aunque eran de la guerra de secesión. Así fue pasando el tiempo hasta que en junio del 2015 se reabre este debate de si esos eran realmente unos símbolos que avivaban o cultivaban el odio pasado hacia los negros y que no tenían ningún mérito de que se les rindiera tributo. Comenzó ese debate y lo primero que se quitó fue una bandera confederada que estaba hundeando en el Capitolio de Colombia. Tres semanas de debate, protestas de personas, los legisladores estatales no tuvieron otro remedio que quitar, bajar ese símbolo y retirarla. Desde el año 2015 hasta ahora, 60 monumentos hasta abril, por lo menos que se habían contabilizado, habían sido removidos en donde se le guardaba cierto tributo a estas figuras militares del sur. Para que usted tenga una idea, 718 monumentos en toda la región sur y en estados del norte están dirigidos o están levantados en honor a las figuras de estos generales del sur. Y esto es lo que ha provocado todos estos debates donde los llamados supremacistas blancos no quieren que se retiren esas estatuas. Hay personas que entienden que son símbolos de un pasado que no debe volver y las quitaron. Ese es el debate que se está dando en los Estados Unidos en estos momentos y que provocó hasta incluso la propuesta o la protesta de Charlottesville, donde querían remover la del general Lee, que fue en un momento dado el comandante en jefe de esas tropas militares del sur. Eso era para que tengan ese datito y sepan de dónde viene el origen y todo este lío de las famosas estatuas. Regresamos la semana que viene con otro vlog.